Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla Toro y estamos en el que va a ser el último episodio de Resident Evil Operation Raccoon City Vamos a mejorar esto a tope, ¿cómo se mejora? ¿Cómo la mejoro? Ah, con B, voy a tratar la experiencia, me da igual A tope, a muerte, cantidad infinita de balas durante 15 segundos, la previsión mejora, o sea, buenísimo Vale, luego esto y yo este lo tenemos y eso, me da igual Vale, vamos a jugar con este hombre, vamos a ponernos el arma especial de asedio y la Lightning Hawk ya para terminar Y vamos a ir a la medida más larga, bueno, vamos a ponernos, este tiene que estar, este tiene que estar, que es el médico Bueno, en realidad el médico es el otro, este es científico, este me da igual Este vamos a cambiar por esa chica, que mola bastante Y vamos con este último equipo, la medida más larga, los Ecosix debitaron a Umbrella Pero no así el USS encontró a Sherry y sin ella toda esperanza de descubrirle a una cura parecía perdida ¿Qué otra opción tenían los Ecosix? Pues vamos a verlo en el siguiente episodio y último de Resident Evil Operation Raccoon City La campaña de Logos Spec Ops y próximamente comenzaremos Código Verónica y me toca hacer mi análisis de este jueguecito Pseudo mierda, análisis de créditos, los voy a llamar así, mierda, análisis de créditos Que es el análisis que hago mientras suelen los créditos Porque escribir un análisis y esas cosas no es algo que yo vaya a hacer ni de puta coño Así que Oh vaya, el que faltaba Ecosix, hemos recibido una llamada de socorro de un policía de Raccoon City llamado Leon Kennedy Leon es Kennedy para vosotros Pero puertas de Umbrella los persiguen Localizad a Kennedy y ayudadle a evacuar a Sherry Birken en su valiosa carga Bien, vamos para allá Además, las campañas de los Spec Ops y la de los USS Entre sí no se... entre sí tampoco son canónicas Pero si llevamos el virus G al cuartel general No hará ninguna falta que nos quedemos mucho más tiempo en Raccoon City Vaya, ¿qué ha pasado aquí? El SIDA Vaya, la sincronización vertical Una mierda, no estaban protegidos estos apenas En fin Vamos ¡Canón de mierda! ¡Serry dispara, coño! ¡Cono! ¡Dios, santo, bendito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal! No se ha tirado granadas Eso es un rifle, ¿verdad? Es un spray Una metralleta ¡Basura! Quedo con la mía ¡Qué mola más! A ver, el de los misiles se podría ir un poco a la mierda, ¿eh? ¡Ahora, sangra, sangra, sangra! ¡Que si he visto zombies! ¡Uy, si no lo he matado porque he visto zombies! ¡Qué mal! En serio No pretendo que os hagáis ilusiones Pero si llevamos el virus G al cuartel general No hará ninguna falta que nos quedemos mucho... No hay ningún motivo para andar a esta velocidad Vaya ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué haces? ¿Pero eso para qué? ¿Para bloquearme la entrada? Te entiendo ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué asco! ¿Por qué se va por eso? ¿Por qué va solo por mí, tío? ¡Mira! ¡Qué gorrino! ¡El cohetero! ¡Eh! Niña Está muerto Gracias Otra vez Le puedo dar el drone misiles Le puedo dar el drone misiles Le llego Está allí No creo En serio Venga ya, hombre ¡No le puedes dar, eh! No padece, al menos Un spray Quiero ese spray Mira, hombre Joder, ¿de dónde han salido esa gente? Si no hay ni helicópteros ni pollas Mira que llego Ah, no puedes No, ojalá tuve la granada de las buenas Win Win ¡Qué asco! ¿Qué dices? Solo queda ese Ya Ya Oh, Dios mío, no Que va de rojo Es una amenaza mayor Va pintado No Por favor, en serio Basta con los perros Bomba Qué ridículo No tienen razón de ser Otra vez Otra vez Ya, hombre Con las granadas, eh Me han tirado otra Me ha parecido que sí Amigo, que te calles ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿no? Estamos contentos A ver, este se va a hacer un zombie Enseguida Calvito yo no quiero Pero, pero Ha pillado uno ¿Qué puto? No, espera Sigue infectado Ah, sigue infectado Todo esto voy a curar A ver, ven para acá Ya está Ojalá Ojalá la gente hubiera usado Este spray cuando se iba Convirtiendo en zombie ¿Sabes? No entiendo bien Por qué no Ah, sí Porque no es canon En serio Ahí arriba No estoy ni cubierto Oye Mira Escúchame Con el perro ya ¡Bum! 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 ¡Asoma! Este es un genio La cobertura Hasta luego Espera, sigue vivo Sigue vivo Ya cuando te dé la gana Hombre, yo si fuera él Estaría bastante nervioso Un momento Esos barril Esos barriles que explotan La verdad Sí Pero el número uno Los barriles que explotan primero Y este hombre ha sobrevivido Esto te ayudará Gracias Sí, la verdad es que ha habido bastante Ay, ay, ay Ueh Ordenador Serás un gran doctor Y datos Vaya por Dios Vaya por Dios Más de lo mismo No vale Los especos Tenían el control De esta situación La última vez Que estuve aquí ¿Cómo ha podido cambiar tanto todo? Ay, vaya, hombre Qué pena Que tenga que ver Tu tatuaje, amigo Hasta luego Ay, que me matan Vaya, hombre Gracias, Hardy Espera, que he visto una cosa Ay En el costadito Apaga ¿Qué pasa? ¿A qué le estoy dando, tío? Toma Una bala me queda Ya está No, hay munición aquí atrás Voy a seguir con el rifle Que mola bastante ¿Queda alguno? Sí Chico, listo Se ha agachado Más gente Eh, eh, eh Qué malo El cerrojo Otra vez Yo ya Yo ya me lo como Porque ya me da igual ¿En serio? Es que no sé ¿Quién le doy? Que sí Que sí, que sí Muy de colorines Lo que quieras Pero un tiro en la boca No No te salva nadie ¿Vale? Venga, chicos Que nos vamos Oh, vaya Oh, vaya No he usado la habilidad especial No he usado la habilidad especial Pues no tengo ya costumbre Vaya Esto se convierte en un laberinto Hombre, no sé yo Hasta qué punto ¿Dónde es ahora? Tendríamos que abrir Estos controles Qué buena idea ¿Sabía yo lo que iba a pasar? Bueno O sea, es este el que hay que abrir, ¿no? Esto nos facilitará Dale A ver No, toque Las cosas de tocar Ay ¿Cuánto queda? Ah, no Me quedo esto No, la verdad es que no Que nuestro El otro El Ah, no sé lo que es No, la verdad es que no Ah No Arañas no Arañas mal ¿Quién es este? Habéis visto que podéis hacer una fantasía muy guapa Que es correr hacia uno Saltar Al hacer así Ah Y disparar en mitad Y que se hacía más daño o algo así No sé Me preocupa más ese tío Ah Ah, que es Leon Jope Yo que sé Bueno, tampoco he estado haciendo mucho Leon nunca diría enemigo abatido En esta situación Uy, esto huele a boss Vaya que he sido un boss ¿Me va a sacar algún arma o tengo que ir así? Vale Pues llevo una escopeta esta Vale A ver lo que es Bueno, claro El bicho ese Con El Tyran este Super mejorado Hostia Me voy a enfrentar contra eso Contra un rey demonio Hostia Míralo Que está todo mejorado Que está super mejorado ¿Qué es esa cosa? A ver Fíjate que fue Me da realmente el parásito Hombre Si no las abre Difícil, eh What? What? ¿Cómo ha ocurrido esto? Ah, que tiene algunas detrás, eh Ahora me curo Ahora me curo Mira, tiene cosas detrás Cerca, cerca, cerca Así me gusta A bocajarro A bocajarro A bocajarro Aún no ha abierto su No, se me está acabando esto A ver, ven aquí ¿Cuándo empieza el verdadero combate? Pues no está haciendo nada este hombre Se está haciendo Un poco ¿No es algo que me he perdido? Joder, solo le estoy dando los puntos iluminados Pero no Ahora, ahora, ahora Ahora ha abierto el principal Este, este, este Uy Pero ábrelo, cabrón ¿En serio? Me infectan Así porque sí Buah, pues a saber si hay un spray siquiera Eh, ahí hay uno No me sigáis, cabrones Manténenlo a raya Ya por pura dejadez tendría que estar muerto ¿Dónde hay más bolas de fuego? ¿O no quedan? Creo que no quedan Entiendo que parte de la verdad de gracia es darle la parte delantera Pero es que no la abre Hay que hacer algo para que la abra La parte delantera es que apenas la abre Es que no sé O sea, tumbarlo es muy fácil Pero una vez tumbado A saber Tumbarse es que se tumba enseguida Una vez tumbado A lo mejor hay que esperar a que la abra O sea, sin dispararle No le voy a disparar A ver si la abre Por sí mismo A ver si le disparan los otros Yo que sé Me tiré la parte de atrás Es que creo que le hacemos demasiado daño ¿Por qué le tumbamos a ese? Eh, mira, ahí la ha abierto Ahí la tiene abierta Ahora, tío Vale, lo tienes que matar tú Oh Lanza pepos ¿Dónde está? Ahí Me da bien para acá, hombre Abre ahí Abre, abre grande Ay, que se me ha metido bajo tierra Ay, que yo no puedo disparar Ahí sale Abre grande No, no, no Así no me vale Abre, abre delante Si es que no las quiero gastar O sea, yo dispararía Si nos abre la boca delantera La boca delantera Hala Os he curado Ahí, ahí Venga, venga, venga Abre, 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 abre Jope, macho Abre o vomita O haz lo que te dé la gana Pero haz algo Que te pueda disparar Es que así Si no es por no dispararte Es que no No presentas oportunidad Esa era la oportunidad Y no me estaba apuntando a mí Ah, no le he dado ni de coña Si yo es que yo que sé, tío Abre Abre Gracias, has abierto una Así que tienes que hacer Que me mire a mí Si no es tontería Vale, ya se me ha acabado Uy Vaya, vaya, vaya En serio, en serio En serio ¡Hala, tío! ¡Qué cerdada! ¡Qué cerdada, tú! Hay muchos zombies, ¿eh? ¿Para estar yo solo? Tío, hay muchos zombies No es normal esto, ¿eh? Es una cantidad ingente A ver Ah, que llama él Los parásitos, tío No, es que por detrás Ahora ya no vale Otra vez para adentro Madre de Dios Madre de Dios A ver Uf Me parece muy mal, amigo Que tengas la cantidad absurda De vida que tienes Pero ya está Un rifle Bien No sé si ha afectado eso, ¿eh? Ojo, pero es que macho No Ahí le he dado Espera, que me vuelven a matar ¿En serio? No El spray El spray de los zombies ¿Qué les hace? O sea, nada Pero Si es un spray Anteinfección Que mata al virus Sin balas Sin balas Otra vez Ya, ok Siguiente fase Un helicóptero ¿Para qué? ¿Qué implica ese helicóptero? No entiendo Vaya Está por Bajo el suelo Vaya Qué típico Ahora tiene la parte delante abierta Ahora sí Madre de dios Qué daño Me está haciendo Uh, madre mía Bueno, está interesante Cuanto menos La batalla Yo no sé mis amigos Cómo sobreviven Este ataque no hace nada Molesta si te Molesta si te pilla Por debajo Pero no No su ataque Como tal Ay dios Que digo Que me bugueo Venga Sal 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 No sé si te estoy dando la luz Entiendo que sí Su único punto de luz Es el delantero ¿Ya? Venga, hasta luego Madre mía Cuánta vida ha tenido Ala Pues se acabó Completado ¿En serio? ¿Era necesario el momento del héroe? Vale Vale Entiendo Que ahí le ha puesto una granada Y entonces ha muerto Pero como no se ha visto A partir de ahora En el canon de Resident Evil Operation Raccoon City Le ha echado energía vital Y lo ha matado Y hay un chorrotón de sangre Viviendo ahí delante ¿Vale? Que malo Utilizado esto Está hecho para ordenador Tiene una cantidad de bugs Enorme Hubo uno que no grabé O sea, lo grabé Pero luego lo repetí y tal Encontrar a mi hermano ¿Vais a cuidar de Sherry? Sí Por supuesto que sí ¿La sangre esa de quién era? Es de Lyon, ¿no? ¡Eco-6! ¿Os quedáis? ¡Qué bien! Están de coña, ¿verdad? Lo siento, Eco-6 Aún lo hemos terminado Queda frontera en reactivación ¡Mira la sangre ahí flotando! ¡¿Por qué no vienen con nosotros?! La existencia de Sherry Sumada a los informes De Lyon y de Claire Ayudará a desmascarar a Freda Lo habéis hecho bien Pero un nuevo es terminado Unas nuevas amenazas Se cierren sobre Raccoon City Y vosotros Seréis los únicos Que volvréis detenerla Chorra ¿Una nueva amenaza? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso es por si habrían Algún nuevo DLC Pero bueno, este juego terminó Bueno Resident Evil Operation Raccoon City A ver En cuanto a historia Basura Porque La historia es como Eh, mira Raccoon City Pero en Pero en shooter Lo por eso es que siempre Te miste como un bicho grande Ahora le puedes disparar a la boca Directamente En vez de tener que ir así Corriendo un lado para otro Y disparándole granaditas No sé La idea como spin-off Está bien Yo que sé Es para divertir El online creo que la gente Lo jugaba más Y tuvo un poco más de gracia Aunque no sé Yo este sistema Como Al online Como se Es un poco Pero bueno Yo de eso no tengo nada que decir Simplemente Eh Ha estado Bien Yo que sé El sistema de disparo También deja un poquitín Que desear Está ahí no de bugs Porque esto lo hicieron Con lo del El Windows Game For Life Y esto Se fue a la mierda Enseguidísima Porque nadie lo usaba Y la interfaz Era de puta basura Así pues Ya está No No hay mucho más que darle No es canon Nada de lo que ha ocurrido aquí Es canónico Absolutamente nada En teoría nunca hubo EWS en Umbrella Y nada de esto O sea esto No es canónico Nada de lo que ha pasado Ni siquiera Los momentos en los que no salen Otros héroes No es canónico Nada Nada es canónico Y Ya está Poco tengo que decir Que ha estado bien Pero no es un bot de Special K Desde luego Se llevó mala crítica Por lo que es Pero Podría ser muchísimo peor Yo que sé Te tiras un rato Disparas Si tienes amigos Si tienes cuatro amigos Es más divertido De luego Si tienes cuatro amigos Pues yo que sé Pues entre los cuatro Vamos a matar Y lo matáis Si os gustan los cuatro Resident Evil Pues muy bien Así pues Yo con esto termino Lo dejo aquí Porque ya no hay mucho más que hacer No hay Misiones especiales Ni nada de esto Así pues Voy a existar a este juego Y no volver a tocarlo La media más larga Vale Ya está Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Espero que os haya gustado Al menos que Hayáis Entretenido un rato Próximamente Lo siguiente es Resident Evil Código Verónica Volvemos a la campaña Volvemos a A la aventura Al canon Vamos a seguir con ello Después de Código Verónica Vendrá el 4 Después el Revelations Y después creo que 5 Luego Revelations 2 Luego 6 Etcétera 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 No nos queda mucho Pero los que vienen son largos Así que Sí que nos queda mucho ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Muchas gracias Y adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!